¿Qué es la preocupación por lograr el objetivo? A modo de ver, el argumento principal que desarrolla el Reino Unido, aunque nunca explica, repite como funciona, que los isleños tienen el derecho de libre determinación, pero nunca ha habido una explicación jurídica por qué el caso del libre determinación se aplica a los actuales habitantes de las islas. También consideré importante abordar este tema porque yo creo que hay un trabajo del Reino Unido hacia la opinión pública argentina que pretende tratar de convencer al menos a una parte de la opinión pública argentina que la Argentina debería dejar tranquilos a sus habitantes y que eso tendrían que ser, que diriman una controversia entre la Argentina y el Reino Unido. Este año se cumplen los 50 años de la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que consagró lo que podemos llamar la doctrina de Naciones Unidas sobre la manera de descolonizar la gestión de las islas pandillas. Por lo tanto, me parece oportuno abordar esta temática. Esta conferencia he dado en otros ámbitos, decidí guardar un poco el esqueleto similar que he utilizado en otros ámbitos, en los cuales, por supuesto, el público no conoce como ustedes la cuestión Malvinas. Por otra parte, he dado esta conferencia en los públicos, un poco, por ejemplo, de esos más hostiles del público actual, porque me ha tocado dar esta conferencia en la Laune de los Económicos, en Gibraltar, que es una conferencia que tuve el año pasado. Lo he hecho también en el South Atlantic Council en Londres, y lo he hecho también en otros países. Y, bueno, me parece oportuno también mostrar la manera en la cual abordo la cuestión. Aunque he hecho agregados, cosas que voy a decir aquí que no he dicho en oportunidades anteriores. Pero antes de entrar de lleno en la cuestión de Malvinas y Libras de la Desarrollo Nacional de los Pueblos, quisiera hacer una referencia a las posiciones cambiantes en materia de descolonización. Nosotros hemos tenido una actitud que al principio era un poco diferente en materia de descolonización de lo que es en el día de hoy. Y luego me voy a referir a los usos de abusos por parte del gobierno británico y el principio de libre descolonización de los pueblos. La cuestión de la presencia colonial extracontinental, como se dice en la jerga de la organización de los Estados Americanos o del sistema interamericano. La cuestión de los territorios usurpados o colonias de potencias extracontinentales mereció un tratamiento diferente en el ámbito interamericano. En uno de los dados de la posición argentina era de que en Argentina, en el territorio argentino, no había colores. Es decir, había un territorio usurpado por Gran Bretaña, pero no había colores. Esa posición se mantuvo en diferentes ámbitos interamericanos, en la segunda reunión de consulta de Estados Americanos de 1940, cuando se adopta la resolución de la Provena Conferencia de 1948, colonias y territorios ocupados en América. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Está pagado? Ahora me escucha mejor. Bueno, voy a rebobinar y empiezo. Me refería entonces a la posición argentina cuando se empieza a discutir en un ámbito internacional, por primera vez, pero en el ámbito regional, la distinción entre colonias y territorios ocupados por potencias extracontinentales. Esa fue la posición argentina, inclusive en los primeros tiempos de Naciones Unidas, cuando la Argentina formó una reserva, no puede haber territorios fideicometidos en territorio argentino. Y esa política de distinguir una cosa es una colonia, en el sentido tradicional, y otra cosa es un territorio perteneciente a una república americana, ocupado por una potencia extracontenta. Me parece interesante mencionar esto, porque luego, como sabemos, la cuestión en el ámbito del Comité de Descolonización, en el ámbito de la Asamblea General, siguió otra vía. Siguió otra vía y seguramente ustedes van a organizar varios eventos, me imagino, en este año, en ocasión de los 50 años de la Resolución 2065, y tendrán la oportunidad de examinar la historia de la Resolución 2065. No lo voy a hacer aquí, pero sí quería mencionar este aspecto, porque en materia de descolonización, yo diría que ha habido una política que la Argentina ha seguido, y que España también ha seguido en relación con Gibraltar, desde la década del 60, que no ha sido la política que, por ejemplo, siguió China en relación con Hong Kong y con Macao, en la cual la posición de China, la República Popular, que participa en Naciones Unidas a partir de 1971, es decir, son territorios chinos, no es cuestión de que el Comité de Descolonización se involucre. Obviamente hay toda una serie de elementos políticos que podrían examinarse, por qué era o no conveniente seguir esta vía. Pero de todas maneras, sabemos que la cuestión llegó al Comité de Descolonización, y el Comité de Descolonización adoptó la doctrina que todos conocemos. El argumento del Reino Unido sobre la libre determinación se utiliza de dos maneras que van unidas, pero de dos maneras diferentes. Por un lado, el argumento de la libre determinación como argumento de fondo, es decir, acá los que deciden son los isleños, porque tienen derecho de libre determinación, y también como argumento para negarse a cumplir con la obligación internacional de solución de controversias por medios pacíficos. No habrá negociaciones, lo dijo el primer ministro Cameron muy claramente en muchas oportunidades, salvo que los isleños decidan que haya negociaciones. Ninguna democracia actuaría de manera diferente, dijo Cameron. Lo cual es mentira, y es una contradicción flagrante con la propia política seguida por el gobierno británico, en otras oportunidades, no solo en relación con el tema de la luna, sino también con otras controversias que el Reino Unido tuvo con otros países. Sabemos que este argumento es utilizado, y la actualidad lo ratifica, el argumento de la libre determinación es utilizado también como un elemento más para justificar gastos de defensa en el contexto actual por parte del Reino Unido. Pero si yo les decía, el Reino Unido repite como axioma que los isleños tienen derecho de libre determinación. ¿Cuál fue la actitud del Reino Unido en relación con el principio de libre determinación de los pueblos? Acá hay algo muy interesante, en un laudo arbitral que un tribunal adoptó hace muy pocos días, el 18 de marzo, un tribunal arbitral constituido en función de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entre Mauricio y el Reino Unido por la creación de un área marítima protegida en el archipiélago de Chagos. Un tribunal arbitral examinó la cuestión, Mauricio había invocado que el archipiélago pertenece a Mauricio y que la declaración de esta área marina protegida era contraria al derecho internacional. El Reino Unido propuso la bifurcación del procedimiento, es decir, que primero se examine si se podía o no discutir la cuestión de soberanía y luego que se discuta el fondo. El tribunal no aceptó esto y por consiguiente examinó las dos cosas conjuntamente, es decir, tuvo que examinar la cuestión de soberanía, las partes tuvieron que invocar los argumentos sobre el fondo, por qué el archipiélago pertenece a Mauricio o por qué según el Reino Unido el archipiélago pertenece al Reino Unido. Y aquí es interesante y los invito a examinar los escritos presentados por el Reino Unido, porque paradójicamente todos sabemos la contradicción, aquí en este ámbito todos conocemos la contradicción flagrante entre la posición británica sobre Malvinas y la posición británica sobre el archipiélago de Chargos. Pero allí ante el tribunal arbitral tenía, el Reino Unido explicó por qué la libre determinación de los pueblos no era un derecho, por qué el derecho internacional no reconocía que los pueblos tenían derecho de libre determinación y que esto era un mero principio político. Y así en la contramemoria británica, en este caso del archipiélago de Chargos, tenemos la cita que tienen delante de ustedes. En 1965 no había una regla de derecho internacional relativa a la libre determinación de los pueblos. Muy interesante porque, como sabemos, la resolución 2065 fue adoptada en 1965. Y el Reino Unido sigue, no sólo dice que en 1965 no había una regla que reconocía el derecho de los pueblos a su libre determinación, sino que continúa examinando la posición británica frente al principio de libre determinación durante los años 50, durante los años 60, la adopción de la resolución 1514, y siempre señalando que el Reino Unido nunca consideró que la libre determinación era un derecho que era más que nada un postulado de carácter político. Lo dice también en relación con el artículo primero común de los dos pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos en 1966, que contiene, como saben, el artículo primero que consagra el derecho de los pueblos a la libre determinación. Muy interesante, el Reino Unido es una reserva o una declaración más bien sobre el alcance de este artículo primero que reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos. Y aquí tenemos nuevamente los británicos explicando hace muy poco que en la época en que se adoptan los dos pactos de Naciones Unidas no era todavía un derecho consagrado en el ámbito internacional. Y el Reino Unido sigue con esta posición y dice, aún cuando la Asamblea General adopta la famosa resolución 2625 que contiene la Declaración de Principios de Derecho Internacional que fue adoptada por consenso. Por otra parte, nuevamente el Reino Unido explica por qué, aunque sea un principio de gran potencialidad, no es un derecho, en el sentido legal right, como dicen en inglés, no es un derecho de libre determinación. Es decir, los campeones de la libre determinación durante muchos años, durante muchísimos años, inclusive durante el periodo en el cual las Naciones Unidas se ocupan de la cuestión Malvinas, no reconocían el carácter jurídico del principio de libre determinación. Es muy interesante también la posición británica en la contramemoria que presenta en este caso del archipiélago de Chagos, Mauricio contra Reino Unido, sobre el párrafo 6, el famoso párrafo 6 de la resolución 1514, que consagra el respeto de la integridad territorial. Como Mauricio se declara independiente en 1968 y la resolución de la Asamblea General sobre Mauricio, que paradójicamente es la 2066, es decir, la que sigue a nuestra resolución sobre Malvinas, que data de 1965, el Reino Unido tenía que explicar por qué el párrafo 6 no era aplicable a Mauricio. Entonces dice, el párrafo 6 fue elaborado en vistas a evitar que la descolonización provoque una ruptura de la integridad territorial de Estados soberanos, lo cual es muy importante para nosotros, porque evidentemente nosotros éramos y somos un Estado soberano en el momento en que se produjo esta ruptura. Es decir, esto es un argumento que puede sernos muy útil en el futuro. Y si dejo de lado la posición oficial, todas las citas que ustedes vieron hace unos momentos son citas oficiales británicas, están en la contramemoria británica, que cita documentos británicos de la época en cuestión. Pero, ¿cuál era la percepción en el plano doctrinal? Si Robert Jennings, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, inclusive en el 2004, analizando el principio de libre determinación, era muy crítico del principio de libre determinación y decía, sí, aparentemente es muy claro, pero hay un problema de fondo que es saber quién es el pueblo, quién es un pueblo titular del derecho de libre determinación. Y era muy crítico diciendo que finalmente esto no era un principio jurídico y que era una manera de complicar desde el punto de vista del derecho internacional la solución de controversias territoriales. Muy interesante también proviniendo de donde proviene, del expresidente británico de la Corte Internacional de Justicia. Presentada entonces esta en muy apretada síntesis la posición cambiante del Reino Unido sobre el principio jurídico de libre determinación de los pueblos, analicemos muy rápidamente porque sé que ustedes conocen todo esto, se trata sin lugar a dudas de un principio fundamental del derecho internacional contemporáneo y la Argentina siempre ha reconocido el carácter jurídico del principio de libre determinación, contrariamente a la posición británica. pero de lo que se trata es de saber cuál es la correcta aplicación del principio de libre determinación. Y el primer elemento que debe señalarse es que no toda comunidad humana es titular del derecho de libre determinación de los pueblos. Es decir, no basta con decir hay un grupo humano que está asentado en cierto territorio, por consiguiente es ese grupo el que tiene que decidir el destino del territorio. En el derecho internacional hay tres categorías diferentes de comunidades humanas a las cuales se le reconocen derechos de naturaleza diferentes. Si no, no tendría sentido por otra parte distinguir grupos humanos a los cuales se le otorgarían o se le reconocerían los mismos derechos. Entonces, están los pueblos, están las minorías nacionales, religiosas, lingüísticas u otras está la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y están los pueblos indígenas en los cuales también hay una declaración de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas en las cuales se reconoce el derecho de libre determinación pero con una salvedad muy importante en el ámbito del Estado en el cual los pueblos indígenas se encuentran. Es decir, es un reconocimiento si se me permite la expresión yo pienso que es un reconocimiento demagógico porque los pueblos indígenas reivindicaban el reconocimiento del derecho de libre determinación se les reconoce pero le dicen es un derecho de libre determinación muy especial para ustedes es un derecho que contiene la parte interna el aspecto interno pero no el aspecto externo del derecho de libre determinación. Entonces, a partir de esta distinción que es fundamental y que muchas veces se entiende sobre todo en el contexto europeo por ejemplo cuando se explica bueno, si el derecho internacional distingue entre minorías y pueblos no toda comunidad humana puede ser pueblo titular del derecho de libre determinación sino no tendría sentido hablar de minorías a los cuales se le reconoce derechos particulares porque si las minorías también tienen derecho de libre determinación por qué considerar las minorías y la propia palabra minoría implica que existen en un contexto más amplio ese es un aspecto que en muchos lugares en Europa cuando se explica se entiende y tampoco basta con que un grupo humano se autocalifique como pueblo para ser titular del derecho de libre determinación en este aspecto también cuando se explica en Europa o en otras partes del mundo también se entiende por la sencilla razón de la existencia de movimientos secesionistas de muchas partes del mundo de los cuales por supuesto todo movimiento secesionista reivindica el derecho de libre determinación de los pueblos y un elemento que es fundamental en la práctica yo digo en la práctica internacional es la cuestión del reconocimiento internacional de la existencia de un pueblo titular del derecho de libre determinación y lo que digo siempre también es pueblo en el sentido jurídico internacional porque lo que se trata es de saber qué significa en derecho internacional todos los pueblos tienen derecho de libre determinación en virtud de este derecho determina libremente su estatus etcétera etcétera es decir hay que buscar una definición jurídica de pueblo que puede o no coincidir en algunas circunstancias con la definición sociológica que uno puede tener de pueblo y seguramente si uno hace si uno pregunta qué es un pueblo habrá tantas respuestas como interpretaciones sociológicas que cada uno de nosotros podemos tener de lo que se trata entonces de saber qué es pueblo en el sentido jurídico lo cual es importante decirlo para no menospreciar ciertos grupos humanos que son que tienen una tradición que tienen una lengua y que jurídicamente no se los reconoce como pueblo pero que sociológicamente no hay ningún inconveniente para ello entonces el reconocimiento internacional juega un papel muy importante y la prueba es el análisis que hace la corte internacional en su opinión consultiva sobre la construcción de un muro en territorio palestino ocupado en el cual examina el principio de libre determinación y examina si el principio es aplicable o no en ese contexto la posición de la corte es cito con respecto al principio de libre determinación de los pueblos la corte observa que la existencia de un pueblo palestino y las comillas son de la corte internacional no se encuentra más en discusión es decir nadie niega que existe un pueblo palestino titular del derecho de libre determinación de los pueblos esto muestra la importancia que tiene el reconocimiento internacional yo decía al principio y hacía esta distinción entre la posición original en el contexto interamericano de distinguir colonias y territorios ocupados por potencias extracontinentales lo cual puede ser interesante también porque en cierto modo son los británicos los que nos llevan a esta discusión de la libre determinación cuando de lo que se trata es de resolver una controversia de soberanía territorial y nada más clásico que una controversia de soberanía territorial y la aplicación de las reglas relativas a la adquisición o la pérdida de la soberanía territorial por eso es importante cuando se examina la libre determinación de los pueblos ver qué hizo la corte internacional en casos en los que discute cuestiones de soberanía territorial y en los cuales hay población en los territorios que son objetos de la controversia internacional porque por supuesto nunca falta el estado que diga ah pero la población que vive ahí es de mi nacionalidad por consiguiente el territorio tiene que ser reconocido como perteneciente a nosotros y qué ha ocurrido en dos casos que me parecen muy ejemplificativos uno es un caso en América Central el caso de El Salvador Honduras en el cual toda la frontera era objeto de controversia había seis bolsones como le llamaban en los cuales había entre 10.000 a 30.000 habitantes de El Salvador que luego del fallo de la corte se encontraron viviendo del lado hondureño de la frontera también había una controversia sobre islas y El Salvador había invocado argumentos de orden humano es decir no se animó a decir autodeterminación pero dijo bueno si la población es de tal nacionalidad entonces el corte tiene que reconocer que el territorio sigue la misma nacionalidad la corte no hizo eso la corte dijo dos cosas la tarea de la corte es de determinar por dónde pasa la frontera y a quién le pertenece el territorio de un lado y del otro si como resultado de esto ciudadanos de un estado se encuentra viviendo en el territorio de otro lo que corresponde es reconocerle sus derechos individuales y en la cuestión de los derechos adquiridos que ya la corte permanente de justicia internacional había invocado en casos que siguieron la primera guerra mundial y la presencia de importantes comunidades alemanas en particular en territorio polaco entonces la posición de la corte aquí es decir hay que respetar los derechos adquiridos de los individuos hay que resolver este problema de manera humana y ordenada cito la corte pero no se trata de decidir el destino del territorio en función de la nacionalidad de los habitantes y el otro caso muy importante es el de la península de Bacasi en la controversia entre Camerún y Nigeria esta región es muy importante desde el punto de vista petrolero es aclaro también pero en este territorio se encuentran viviendo 100.000 nigerianos y la posición de Nigeria era que por supuesto el territorio pertenecía a Nigeria y el argumento humano era uno de los elementos también invocados y de nuevo la corte no hizo lugar a este argumento y examinó la presencia de la población nigeriana en el territorio de la península de Bacasi también en otras partes de la frontera pero sobre todo era la península de Bacasi el elemento fundamental y la corte consideró que esta presencia humana no era en sí misma un título de soberanía es decir puede haber 100.000 no hablo de 2.800 hablo de 100.000 nigerianos en el territorio pero si el territorio pertenece a Camerún la corte tiene que declararlo así y lo que es más interesante aún y ustedes verán ciertas similitudes en el proceso Camerún dice a la corte no solo hay 100.000 nigerianos en la península de Bacasi hay 3 millones de nigerianos que viven en Camerún y que no tienen ningún problema sus derechos son reconocidos y Camerún continuará garantizando la protección de los nigerianos que viven en la península de Bacasi y en la región del lago Chal y la corte dice la corte toma nota con satisfacción del compromiso asumido en relación con tales áreas donde viven un número considerable de ciudadanos nigerianos es decir el bien conocido por nosotros respeto de los intereses de los habitantes todo esto para hablarles que no basta con decir simplemente hay ciertos habitantes que viven en un territorio entonces son ellos los que tienen que decir y ustedes conocen y no quisiera aburrirlos demasiado porque creo que es más importante que tengan tiempo para preguntas la posición de la corte internacional de justicia en la opinión consultiva sobre el Sáhara occidental en el cual podemos decir quizás uno puede ver la mano del recordado José María Ruda en esto el análisis que hace la corte de la práctica de la asamblea general y el hecho de que en algunas ocasiones la práctica de la asamblea general no iba en el sentido de aplicar la libre determinación a los habitantes de ciertos territorios y lo que dice la corte para explicar esto es que estos ejemplos están basados en la consideración de que cierta población no constituye un pueblo con derecho de libre determinación muy claro clarísimo y hay que decir también que el otro juez latinoamericano de la corte internacional que estaba en ese momento Eduardo Jiménez de Arechaga en su manual de derecho internacional explicaba que esto era directamente aplicable a la cuestión Malvinas yo creo que no hace falta que les hable de la resolución 1514 del hecho de que contiene el párrafo 2 sobre libre determinación el párrafo 6 sobre integridad territorial todo esto ustedes lo conocen muy bien pero lo que es fundamental cuando se habla de descolonización es quien determina si un territorio es un territorio no autónomo capítulo 11 de la carta y la evolución que ha seguido el derecho si es la potencia administradora o si es la asamblea general son las naciones unidas a través de la asamblea general y la práctica es muy clara al respecto quien determina si un territorio es o no no autónomo y si ha dejado de ser no autónomo porque este es otro elemento también importante si uno tiene en cuenta el referéndum organizado por el gobierno británico hace dos años entonces son las naciones unidas quien decide y esto fue también importante en el contexto de la posición de Portugal en la década del 60 que negaba que tenía colonias las colonias portuguesas eran provincias de ultramar pero provincias tan portuguesas como Lisboa o Porto y muy recientemente inclusive ustedes recordarán también hace un poco más de un año o dos la asamblea general consideró que la polinesia francesa es un territorio no autónomo en contra de la posición de Francia sobre el particular es decir quien decide si un territorio es o no no autónomo no es la potencia administradora son las naciones unidas conocen el texto de la resolución 2065 lógicamente en las conferencias que doy en el ámbito internacional tengo que explicar y lo que explico ustedes conocen el tema de la solución de la controversia de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes las cuestiones fundamentales que ya aquí doy por sentado pero lo que siempre hago es comparar les digo esto dice la 2065 sobre la manera de descolonizar Malvinas comparen con lo que dice la asamblea general en otros casos de descolonización por ejemplo Timor Oriental que es un caso que todos conocen porque en última instancia fue el último territorio no autónomo que adquirió la independencia en el cual se dice de entrada principio de libre determinación de los pueblos y en el cual se dice específicamente el pueblo de Timor Oriental tiene derecho a la libre determinación entonces cuando uno compara este texto con el texto sobre Malvinas las cosas también aparecen más claras y me refiero a todas las resoluciones en el ámbito de la asamblea general y del comité de descolonización que hablan de la situación particular etcétera etcétera incluir en lo que luego fue la resolución 4021 el principio de libre determinación y la enmienda que propone el Reino Unido con una referencia explícita al derecho de libre determinación fue rechazada y hoy cuál es la nueva estrategia británica la nueva estrategia británica es insistir en el carácter específico de un pretendido pueblo focklander o un pueblo isleño y que en realidad es accesorio que sean británicos hoy la la estrategia británica es de inculcar esta idea hay un pueblo con unas características especiales que es el pueblo de las Islas Malvinas y es muy notable si uno compara lo que dicen los censos organizados por la potencia colonial el censo del 2001 que le cito que tienen ustedes enfrente hablaba de la inherente naturaleza británica de las Islas refiriéndose a la población y esto ha sido abandonado ya no se habla más de la inherente naturaleza británica ahora como les voy a mostrar dentro de un rato se insiste con las características propias de un pretendido pueblo Falkland Islander titular del derecho de libre determinación de los pueblos si ustedes conocen el único argumento que se avanza es y en las Islas hay gente que puede reivindicar ser hasta la novena generación habrán escuchado de ese argumento que por otra parte no es ningún argumento jurídico agrego en el continente también debe haber gente con muchas generaciones que pueden remontar a muchas generaciones el hecho de tener un antepasado que vivió en las Islas Malvinas ese no es un argumento yo diría ni jurídico ni político pero lo que es fundamental es cuando yo les decía el reconocimiento internacional no hay ningún reconocimiento internacional de la existencia de un pueblo separado titular del derecho de libre determinación yo sé que nuestros amigos británicos se enojan cuando decimos una población implantada la palabra implantada le disgusta no hay nada peyorativo en decir que se trata de una población implantada y yo sé y ustedes habrán escuchado que siempre dicen bueno pero la población argentina actual también es una población implantada ese es un argumento que quizás ustedes estuvieron confrontados alguna vez pueden haberme dicho lo mismo me lo dicen bastante seguido pero ¿cuál es lo fundamental? es explicar que había un estado que estaba presente en las islas cuando los británicos llegan en 1833 no eran unas islas totalmente inhabitadas deshabitadas había una presencia de un estado soberano con el cual el gobierno británico tenía relaciones diplomáticas y relaciones de amistad entonces se trata de una población que ha sido instalada por la potencia colonial después de haber expulsado al estado soberano al mismo tiempo que el estado que ocupa rechaza toda negociación y esto es importante porque estamos hablando de un territorio por definición islas es un territorio aislado en el cual no había una población originaria en el cual la composición demográfica de las islas es muy fácil controlar y les voy a dar algunas cifras que muestran esto es decir no es una población que tiene un desarrollo natural es una población que crece o que crece en función de las necesidades de las situaciones económicas existentes por obra de la potencia colonial y las cifras son muy claras no voy a aburrirlos con todo esto con el análisis de las cifras pero lo que es interesante me voy a referir únicamente si ustedes se toman la molestia de comparar las cifras y ver como decrece en un momento dado y como vuelve a crecer al punto tal que en menos de tres décadas la población creció un tercio en el contexto en qué contexto en el contexto de la explotación de los recursos pesqueros y siempre bajo el control migratorio de la potencia ocupante y es muy significativo les decía antes les hablaba del censo del 2001 si ustedes comparan con el censo del 2012 por primera vez no dijeron públicamente cuál era el número de personas nacidas en las islas siempre daban ese argumento no lo dieron en el 2012 sencillamente porque hoy los nacidos en las islas son una minoría es decir no hay la mayoría de los habitantes de las islas malvinas hoy no nacieron en las islas malvinas por primera vez tampoco se da la nacionalidad antes decían tantas personas de tal nacionalidad en cambio lo que el encuestador le pregunta a la persona que participa en el censo es ¿cómo se siente usted desde el punto de vista de la nacionalidad? entonces la respuesta mayoritaria fue isleño 59% respondió isleño y solo 29% británico y esto los británicos han dado mucha mucha importancia a esto para mostrar que en realidad hay una identidad isleña que es diferente inclusive de la identidad británica claro si uno analiza un poquito más se puede llegar al fondo de la cuestión y entre el 60 casi 60% que responde isleño hay muchos que nacieron y que vivieron la mayor parte de su vida en el Reino Unido pero dicen nosotros los isleños tenemos derecho de libre determinación inclusive muchos de los miembros de la asamblea legislativa que hablan en nombre de los isleños y de nuestro derecho de libre determinación como isleños nosotros los Fockeland Islanders y que son tan isleño como yo podría reivindicar mi carácter de suizo porque hace 20 pico de años que vivo en Suiza no tiene verdaderamente asidero alguno y es muy flagrante esto y yo creo que no lo aprovechamos del todo como debería ser y también el censo revela que 40% de la población de las islas vive en las islas desde hace menos de 10 años imagínense cualquier país en el cual usted aplica este porcentaje 40% de la población que pretende ser un pueblo titular de libre determinación llegó al territorio hace menos de 10 años este es un elemento también importante que muchas veces pasa desapercibido lo mismo que la población civil porque sabemos además que de los 2.800 habitantes está aproximadamente 1.000 o 1.500 miembros de las fuerzas armadas británicas pero también hay 369 civiles que se ocupan de las actividades civiles en la base militar y que constituyen ni más ni menos que casi el 15% de la población este sería el pueblo titular del derecho de libre determinación ya me referí al archipiélago de Chagos ustedes conocen muy bien lo que han hecho los británicos con los habitantes del archipiélago de Chagos a los cuales no se les reconoció ningún derecho de libre determinación y se los expulsó de su propio territorio lo mismo con Hong Kong porque si es verdad como los británicos dicen ahora que el principio de libre determinación está por encima de todo y que no importa quien tiene soberanía quien tiene razón o no en el conflicto de soberanía no importa lo que importa es la libre determinación porque no hicieron lo mismo en el caso de Hong Kong no hubo ningún referéndum de antudeterminación para los 5 millones de habitantes chinos en Hong Kong tampoco hubo reconocimiento de la plena ciudadanía británica para estos millones de habitantes chinos si lo hubo para los habitantes de las Islas Malvinas el argumento que utilizan a veces los británicos para responder a esto es ah pero había un tratado en virtud del cual al cabo de 99 años el Reino Unido tenía que retroceder el territorio a China lo cual es aplicable a una parte de Hong Kong no a todo pero insisto si la libre determinación prima por encima de todo aun cuando hubiera un tratado si la libre determinación tiene el alcance que le atribuye el Reino Unido tendría que haber primado sobre ese tratado y los habitantes de Hong Kong tendrían que haber decidido no hubo tal ejercicio de libre determinación simplemente en un lugar determinado en Hong Kong pusieron una caja en la cual los habitantes podían expresar su opinión sobre el acuerdo que había firmado el Reino Unido con la República Popular de China pero sin consecuencia de ninguna a título informativo entonces para ir resumiendo y darle la oportunidad de preguntas el principio de libre determinación no se aplica a los habitantes de las Islas Malvinas porque hay un vicio de origen que es el hecho de que el Reino Unido expulsó a la Argentina se negó a resolver la controversia mantuvo esta posición de negativa durante más de un siglo instala su propia población y si ustedes aplican esto esta práctica y luego permiten que la población que instaura el Estado que se niega a resolver la disputa decida y es la población de ese mismo Estado se llega a una situación en la cual de lo que se trata no es de ninguna libre determinación sino simplemente de imponer el hecho consumado en cuanto al referéndum es importante destacar ustedes lo conocen a eso pero en otros lados no no fue un referéndum organizado por las Naciones Unidas no fue promovido no fue supervisado la parodia de supervisión que hicieron era como encontrar cinco personas de diferentes nacionalidades que fueran y que dijeran que todo estaba bien es un gobierno como decíamos organizado por el gobierno británico para que ciudadanos británicos decidan que el territorio en el que están siga siendo territorio británico y lo que también es interesante y esto lo decía también en el contexto de Escocia no tengo tiempo si quieren podemos hablar de la comparación entre los referéndum en Escocia y en Malvinas fue un referéndum en el cual no hubo campaña electoral nadie nadie ni una sola persona hizo campaña por el no muy particular en cualquier lugar del mundo vengo de Suiza en cualquier lugar del mundo en el cual hay un referéndum por supuesto hay campaña por el sí y por el no ahí no hubo ningún tipo de campaña y si uno compara las decisiones de Naciones Unidas sobre la organización de referenda en algunos casos se han hecho y en otros no Sahara Occidental y Timor Oriental está muy claro que este referéndum no implicó cambio alguno en la posición de en la situación de las islas madridas y para ir terminando otra cita de otro juez de otro juez británico en la corte internacional y también expresidente de la corte internacional hay algo que a veces tiene su impacto y que lo había resumido el juez estadounidense Dillard en el caso de Sahara Occidental en el cual decía no es el territorio quien decide el destino del pueblo sino que es el pueblo quien decide el destino del territorio es muy agradable muy linda esta frase pero es interesante yo siempre cito Rosalind Higgins que no puede ser acusada de prueba argentina en la cual dice aunque sea muy atractivo esta frase la cuestión territorial está presente y hasta que no se sepa quien tiene soberanía en el caso concreto de las islas madridas hasta que no se sepa quien tiene soberanía no se puede saber si los habitantes tienen o no derecho de libre determinación conclusión no estamos en presencia de un pueblo separado titular al derecho de libre determinación pero y esto es muy importante constituye una comunidad humana titular de otros derechos humanos individuales y colectivos que nuestra propia constitución en su disposición transitoria les reconoce respeto del modo de vida de los habitantes es decir hay una comunidad humana que tiene ciertos derechos y que no son solamente de carácter individual y que también son de carácter colectivo pero no son titulares del derecho de libre determinación no les corresponde a ellos dirimir una controversia entre la Argentina y el país del cual son súbditos y si hay un pueblo víctima de la acción colonial al cual el principio de libre determinación es aplicable en la cuestión Malvinas ese pueblo es el pueblo argentino muchas gracias aplausos 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 aplausos